Muy buena gente, soy Warchi, estamos aquí, no me dieron a Ranked Just con Ferre y George, ¿cómo estamos chavales? Estamos muy bien ¿Sí? ¿Estamos bien? Warchi, Warchi, acúdale al speed Acúdale al speed Acúdale al speed A ver, a ver, a ver, el Ferre me está hablando con un megáfono, no entiendo nada, o sea, no entiendo nada ¿Sabes cómo se responde a un megáfono, señores? Con otro megáfono Básicamente A ver, voy a... George, ¿tú tienes megáfono? No, todavía no Vale, pronto tendrás megáfono En el próximo vídeo En el próximo vídeo A George para que tenga megáfono, por favor Exactamente, necesita un megáfono, lo tengo por un megáfono Y necesita un stream de gente, también Son 200 pavos, pero bueno Oye, cabrón El caso es pedir, ¿no? O sea, bueno, chavales, a mí también os podéis suscribir a mi canal de Twitch y tal, o sea Ya que mi canal, yo qué sé, ¿sabes? Voy a decirlo, oye, para que la gente se acuerde de mí y tal Ya has pedido subs, no te puedes pedir el bufo también, ¿eh, George? Porque entonces... A ver, a ver, este es un pub mío, cabrón ¡Ah, joder! ¡Eh, que la he pillado! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, qué pena! Vale Pues tan pillado, eh, chaval Ha gastado el pub, sí, sí La tía esta no tiene das, ¿eh? Yo me tiro aquí en tu bella La mato, ¿eh? La mato, chavales, chavales, estáis bien Mira esto Mata, me mata ¡Ah, no la he matado! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué mala suerte, tío! ¿Has visto la vida que se ha ido así, tío? La verdad, que siendo un cupido te has venido muy arriba, ¿eh? A ver, la matábamos, ¿eh? Lo que pasa es que no la he... Oye, pero al Hugi también Matábamos a todo el mundo Pero... Sí, sí, sí Bueno, a todo el mundo Yo he visto... De repente el George estaba bajo torre Sí, sí, sí Ha sido un diveíto... Ha sido un diveíto fuerte Ha sido un diveíto fuerte Y Cell, me pide Cell Tengo Medic ¿Habría valido? No te lo voy a decir O sea, no te voy a decir que no, pero... Estaba Focus KS-ando por ahí, ¿no? A ver, yo es que estaba... Verdad, Warchi Que hemos dejado a ese muy tocado Sí Nos hubiéramos salvado, tío Por cierto, les damos la First Blood Y ya están ahí Ya, ya, ya Pero es porque somos unos salvajes A ver, cojo al Sovic Venga, a ver Tiro bits Lo matamos, lo mato Déjalo, déjalo Uf, menos mal que le hemos pegado Porque con ese se salvaba Yo esto he oído déjalo Y en mi cabeza he oído pégale, pégale Sí, sí O sea, yo de hecho no he oído déjalo Yo he oído pégale, pégale Directamente es que no tiene sentido Hola, hola, socorro ¡Uh! ¡Qué falso! ¿Cómo no lo has puleado? Tío, ¿por qué digo eso? En mi pantalla no le di, eh ¿No? Ah, vale, vale Pues he visto que le dabas, tío Bueno, diría que no ¿Queréis un medic? Pues aún yo voy bien por eso Pero si quieres No sé qué es No, lo digo por gastar Si no, no lo gasto Ya, ya No hace falta que lo digas ¿Vas con el zoom ese? Sí Ah, no, no, no Me he venido muy rápido Pero espérate A ver, es buena la ulti ¡Uh! ¡Golazo! Es buena, tío Casi te hace silencio A ver, es que te digo una cosa He tirado la ulti una vez Y me ha silenciado Y me ha silenciado, tío Directamente Oye, ¿diviamos aquí? ¿Diviamos? No tiene ulti El red es una gran opción No, no es una gran opción Porque ya viene el tío este A la mierda Porque está solo Y nos quiere ganar Nos mata a todos, tío Me he llevado el red Nos hemos llevado el red, eh Lo he llevado yo Pero no tenías el last O ya lo habías usado No, lo he gastado Porque la vida es dura Básicamente porque la vida es dura Justamente, ¿no? A ver, que aquí viene toda la wave, chavales Yo voy, yo voy para allá No se meten al blue ni nada, ¿no? Vale, vale No, no Están echando para atrás Pero vamos, o sea Como si no hubieran mañana Es lo que tienen que hacer en realidad Ya, ya, ya Ve al blue Que necesito más la gente Vale Un potro Ok Tío, con Mariscula siempre pasa esto Que te quedas ahí Cuidado, yo Que no tengo miedo No tengo miedo yo, joder Sí, aunque la tuviera No tengo miedo Le ha gustado, le ha gustado Hombre Es una gran ¿Qué me hago, tío? Bueno, no quiero Vale Por no pensar Pero ¿dónde estáis? ¿Qué hacéis ahí? Y yo en base comprando botas Yo comprando también botas Tú tienes que comprar botas también, ¿no? A todo esto Sí Pero ¿qué hacéis ahí, Jor? Hombre, yo estaba bokeando Pero ¿qué hacéis allí? Vamos al lío, gente Vamos al lío A ver Es que, tío Al que coges una mierda Porque me tira eso Me voy a pillar Voy a pillar Voy a pillar No capa antes de que te enganchen Te van a matar A por él A fallao Mierda Déjamela aquí O algo Tampoco Dios, se muere Hola El shell, tío Bueno, la han matado buena Este ha gastado el salto ya, por cierto Yo me tengo que curar un poquito aquí Ha tirado bits Para que no lo cure ahora Bien, bien, bien Menos mal que ha fallao Si no, estaba el ferre No, no El ferre un poco muerto ¿Tienes Medi ya? Eh, no En 10 Pero podemos presionar aquí La tengo, la tengo, la tengo Me creo que no se haya muerto Aún no tengo el Medi Se tira loco este hombre ¿Por qué no se ha muerto? Tengo el Medi Tengo el Medi Me pongo delante Vale Pongo el... ¡Oh! Yogo bonito Pues cuidado que hay una Nox en el otro lado Por eso, eh Por cierto, el Medi es muy haciado No, 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 no Otra vez Ok Eh, no Pero no tenía cooldown No me lo creo, tío Hasta por un pixel, eh Que me salía George, te juro por Dios Que no eres apóstol ¿Tú crees en Dios? Eso es para empezar Porque si no ¿Por qué coño juras random? ¿Sabes? No me jure por por nada que no ¿Cómo no voy a creer en Dios? Porque estamos celestial Te juro por Dios Que no eres apóstol Que prey Qué prey, más bonito Uh Te dejo el red patty, ¿vale? El farmeo me refiero Red tap Pobre yo La verdad que esta vez fue por cooldown No estás ni me empane O sea, ya ¿Tiene bits este pavo? Eh, creo que Igual sí Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Buenas Ha caído en la trampa del cupido La trampa del amor Eso iba a decir justamente La trampa del amor Vale, vale Perdón, perdón Es la típica trap Rompe corazones, gente La verdad es que sí De lo camelo y luego se la clavo A ver, pensé que vas a decir algo frío Pero está bien Soy family friendly yo Sí, bueno, muy family friendly aquí, chaval Estamos Este canal es family friendly desde siempre Ya lo sabéis, o sea Aquí no se dice nada Libre de copyright, eh Libre de copyright, sí Pero de family friendly no tanto Hay una tía ahí, eh ¿La enganchas? No creo ¿Tiene medi? ¿Tiene medi, Ferre? Tengo medi Yo estoy de camino Estamos robando aquí Está el... ¿Viene? ¿Viene el full? Me esconde A ver No tengo nada ¿Eh? No le he dado, en serio Hostia, ahí nos lo roban, tío ¿Pero qué cojones? ¿Pero cómo nos lo ha robado? Con un tic de la Nox, tío De la ulti Tiene cinco, por cierto No sé si lo sabéis ¿Tengo qué? Fix Ya, ya No estás al tanto de los memes Tío, no cap Estoy bien, estoy bien ¿Necesitas medi? No lo sé Valora el tío Toma, toma medi Antes de que te queje Ah, no he llegado Cago en todo Escucha, ¿crees que se comerá una roca o la haré saltar? ¿Cómo te robo el... Estiramos la torre y ya está, tío Tengo dos dash Y ulti en diez ¿Va a morir alguien aquí? ¿Se muere ese? Estoy creyendo Yo lo mato, creo A ver ¡Noooo! A ver, vale ¿Con qué lo has matado tú? Ah, vale, vale Que se ha tirado con un puto loco Vale, vale, vale Yo con puro skill Con puro skill No, vale, vale Tío, ¿cómo lo has matado tú? Pensaba que era el ferr el que estaba ahí pegándose Y eras tú ¿Sabes? Un cupido ahí diveando Con un puto... Con un taraba ahí, tío No entiendo nada Ahí donde quepo me meto Ahí donde quepo me meto ¿Estás bien? El... 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 Yo puseando Mira, mira el zombie Cómo va por la way Cómo sabía que así lo... Mira, mira a Warchi corriendo por allá Me he largado, chavales Por el fondo de la torre A ver, que me falta un cooldown Cooldown etanio Cooldown etanio, gente Vale Uff Estoy reventando en realidad con Vulcan Cómo revienta este bicho de mierda, eh Yo lo sabía Yo ya te dije Juega un Vulcan Ya, ya, ya Si me lo has dicho ahí Juega un Vulcan Digo, sí La verdad es que Es uno de mis picks favoritos Cuando juega a medio, tío ¿Sabes? Pasa que es un pick que no es muy bueno En Conker y tal A pesar de que mete presión y eso Con Petty es muy vulnerable Pero daño y mete por un tubo, tío Está casi nada a la torre Tengo todo lo menos la ulti A ver, cuidado, cuidado Estos son un poco locos, eh A ver, está casi nada a la torre Pero no hay ni un minion A ver si nos relajamos un poco, chavales ¿Qué pasa aquí? Vale, vale, vale Os veo muy alterados, eh O sea, no quiero decir nada Pero os veo muy alterados ¿Qué está pasando aquí con la locura? Vale, queda un minion Está renal, tenemos la torre, tío El minion, el minion Yo tiro a la torre Vale, ¿pulease a alguien, Petty? No, ya no tengo Vale, vale Tengo la ulti, eh Tengo la ulti, eh Yo voy a curar más que un poquillo Yo no atacaría Yo me iría a base Y nos hacemos el fire ¿Por qué le he dado a este? Uy, la matamos, la matamos ¡Qué buena ulti! Bueno, a ver Ha habido un poco exceso de ulti Por eso Pero la ulti ha sido bien Me vaqueo, chavales Hacemos el fire Vale Me parece bien ¿Hacemos ya? El blue, el blue Me ha sido un blue Hacemos los buffos y los forzamos en el fire Sí Porque es que no salen muchos, ¿sabes? Entonces Voy a dejar una torreta aquí para... Bueno, qué coño Habría que avisar, tío De que ya estamos en fase 3 de la cuarentena En muchos sitios Y que hay que ir saliendo, ¿sabes? Es lo suyo, la verdad Porque aquí la gente sigue como en cuarentena, ¿eh? En las torres Es la cuarentena eterna, tío Sí, sí Esto de marearlo es la clave, en realidad, tío O sea, estamos ahí a 100 por 10 los dos, tranquilamente Y aquí no pasa nada Lo que pasa es que este se defiende mejor Porque hay veces que te mete un golpe ahí a traicionero por detrás Sí, como te meta el golpe de 300, tío Te destruye No hay torres Ya, ya, pero hay que limpiar, ¿no? ¡Buah! ¿Pero qué le habéis hecho ese hombre? Bueno, ahora lo mata el ferre Bueno, yo le pego a la torre, ya me da igual Farmear daño, cabronas Ya me quedo ya aquí ¡Hostia, golas! ¡Uuuh! Golazo, decían, golazo La verdad es que ha jugado Hacia el... ¡Let's go! Hombre, el tío tenía que salvarse de alguna forma, ¿no? Pues la forma de salvarse, ¿cuál era? Llegar a la fuente Pero, ¿qué le esperaba en la fuente? Un regalito Un regalito de Vulcan La verdad es que esta partida ha sido muy loca En plan, estábamos peleando como putos enfermos, tío O sea, vale que estaban ellos bajo torre Tengo nosotros Que hacíamos diveando hoy como puto loco Sobre todo George, que está diveando toda la partida Y el Hércules, que es un cagado el ferreste No entiendo nada, ¿eh? O sea... A ver, tengo que practicar Los medis Porque estábamos como al revés, ¿sabes? Yo estaba... No diveando Y George estaba diveando con un cupido a nivel 1 Lo cual... 10 puntitos, tío, 10 puntitos Síndrome del Warwick No tan mal, tío La verdad es que sí Porque cuando te acostumbras a jugar un puto pick como un puto enfermo, tío Dímelo a mí, que juego todos como un puto enfermo Bueno, chavales Poco más, poco más Has durado 10 minutos la justa, en realidad Ha sido un poco abusiva, sinceramente Poco más, chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Para que yo hasta luego Chao, chao